Música Música La cuarrilla termina Sí ¿no...? No vamos a ir con un amigo, y jeje que me quede ahí no 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 hola ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vale, ya está Pero eso es una cosa que me ha dado cuenta de esto ¡Jua! Me ha ido a la cámara En ningún momento Así que Todo mi sufrimiento Solamente ha sido Auditivo Se han quedado en tu mente Disfrútalos Hola Lobo con cara Hola Estel Pues... Voy a hacer una granja De calvón Y ya Ya tomado por culo Tengo que hacer muchas cosas ¿Vale? Oye, por favor No, música no Control ¿Cómo funciona el jetpack? ¿Cli? No Jetpack no Jetpack ¿Qué? ¿Hay alguna tecla que no funcione? El cero A ver Sé que he dicho que no funcione Pero Que funcione con Algo, ¿no? Eh... ¿Qué? Eso creo que no es ¿Qué botón me queda por tocar, tío? ¿Tabular? Tampoco Tampoco No, no, no ¿Quiero volar? Voy a seguir viéndole el vídeo O sea Y usarlo Señor me enseña a volar Es mucho más duradero Es mucho más duradero Está activado todo Energía Te tiene 100.000 Lo colocamos A ver Ya está activado todo Miren Vamos mucho más rápido Aquí estaba la prueba Mira, él le salió la hilera Vamos al desierto Regresamos Tiene las mismas funciones Pero es mucho más rápido Y tiene más energía Para... Espera un momento Es posible También puede ser ¿Qué es la E? ¿Qué es la E? ¿Es esto? Ah, pues O sea... Espera, ¿te me estás diciendo en serio o qué? ¿No? Por el momento hemos conseguido esto Ya es un avance Pero es que él se lo coloca Y ya está todo en on Mentiroso Espera, espera, espera ¿Qué? De un lado al otro Para activar los motores Y para activar el modo De evitar o suspensión Yo que he tocado Esos controles No son los controles Que yo he visto Si no, pero es que Tengo que toquetear todos Tengo que toquetear todos Lo que te ha dado Y ya está Pueblos Siempre comer la Pueblos ¡Puene! ¡Pueblos ¡Navie! Soy muy feliz ahora mismo Ya no te vas con 200 años Ahí no Ahí no ¿Qué? ¡No! ¡Hostia! A ver, como un cargador es la polla Las cosas funcionan Tío, como no parecen monstruos Pero me ha asustado Me ha asustado, que flipa Oye, ¿y este bukake? ¿Qué es eso? Un huevo de sobe de abejorro A mi mira Vale Para mejorarlo Podría mejorarlo a copper A ver Bueno, podría mejorarlo a piedra Todo me pide resto Todo me pide resto Todo me pide resto Todo me pide tener padre Todo me pide tener... Yo solamente quiero... Llorar Solo quiero llorar Vale Eh... En mi cabeza el copper pide bastante menos Porque el copper no sirve para nada ¿Sabes? Ya está, o sea... El cobre... ¿Qué? ¿Cómo? Vale Yo tengo cobre... Sí, tengo cobre De hecho tengo muy poco cobre Para todo lo que hay en el mundo Para que quieres más Mira... Eh... Ya... Ya que te cree... Te voy a dejar aquí... Aquí mismo Es literalmente una sanguiguala O sea... Vale... Vale... Voy a hacer... Este de aquí... El de copper... Ya os podéis ir a la mierda Y tú no morirte, por... Vale... Necesito tres de estos... Que para eso necesito... Más de estos... Todos... Vamos a ver esto... Con un palo... Y cuatro de hierro... Y dos de... Cosos... Vale... Esto es mentira... Yo puedo hacer más cosas... Yo puedo hacer más cosas... Y dos de aquí... Y dos de aquí... Esto... Esto es mentira... Y dos de aquí... Y dos de aquí... Y dos de aquí... Eh... Te adoraría mucho... Escúchame... Punto... Punto... Y... Y... Pillamos un... Algo... Y... Y nos metemos en local... Que no puedo... Que no puedo... Que no puedo... Que no tengo ordenador... Ya... No, nada... No se puede... En plan... El mio... Funciona con Roblox apenas... Le vas a meter... 300 mods... Hijo de puta... Si... Se me calienta con el Google... Loco... Lo que pasa es que... Me arriesgaba... Un... 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 Ay... Me falta ayudar... Quiero... Tuki... Ahora si... No se cuantos necesito de esto... Voy a hacer 8... No se cuantos necesito de esto... ¿Que pasa? Necesito solo 2... Si... tengo necesito tres putas pilas vale ahora esto aquí esto aquí esto aquí bien bien ahora de esto podemos mejorarlo podríamos mejorarlo al bronce que sale más barato sale sale mucho más barato que hacer de hierro y es lo mismo espérate que creo que podemos ir directamente al silver esto es silver vamos a directar al silver pero directísimos mira cuánto tiro no hay dónde está el silver lo he perdido ¿qué? aquí mira cuánto come pollísima pero pollísima o sea me da igual ahora también te voy a decir esto lo hará el silver mañana porque yo necesito descansar o sea yo necesito descansar no hay como por favor si no hay no hay no hay no hay